Atormentado por la duda de una vida que me trajo bajo mantos de estrés Noto la vejez sobre las horas que demoran un futuro que se ve desenfocado Y tan desalentado que hasta me derrota Joder que sin luchar por migas de pan no hay otra forma de afrontar la realidad infecta Sin robar como nos roban ellos Somos como clavos locos por decoyar verdos Pierdo la sonrisa y es normal ser tan negativo que escarte todo atisbo de positividad Si hoy no existe la felicidad sin ignorar que lo demás me ahoga y todo parte de frivolidades Si el vaso ya rebosa y la verdad es que la esperanza es poca cuando el desánimo invade Todos somos nadie aunque nadie lo quiera ver no Temen el infierno viviendo su propia verno pero quien de esta manada será el lobo Al no saberlo me fue importando una mierda Todo ya me exilé yo solo no hizo falta que me odiaran ya me odiaba yo Es mi mandíbula la que sufrió mis puñetazos Llámame loco aunque sepas que no te acuerdo Caminar no está un matiza y al final queda el recuerdo De que dolieron los pies después de tanto Pero se olvida con el tiempo caminando Y como al perder los estribos perdí mi rumbo exiliado del planeta Pa' vivir mi propio mundo Y no, no dejé atrás más que una mentira Y los años que olvidé bajo una lápida Perdí el camino que me indicaban Lo que nunca quise hacer y que a golpes me obligaban Yo preferí ser libre de mis actos, no Ser otro borrego del rebaño Y atormentado por el tiempo que jamás me deja en paz No es la muerte lo que aterra sino la vida que ha de pasar No es el pasado lo que temo pero al mirar atrás Temo cometer los mismos errores que ayer Si las agujas del reloj se paran Sería más fácil tal vez si despertara Si no complicaran cada instante poniendo muros en frente de uno Si no quisieran ser los dioses del mundo Y todo es humo que nos quieren enseñar Vemos la bonita máscara tapando al monstruo que hay detrás Tantas palabras de amor esconden el odio Tantas como las puñaladas tras un abrazo Y es que no hay amistad si hay una medalla Tampoco existe cariño si buscamos raya Déjalos que caigan en sus propias trampas Si hasta en sus propias guerras se matan Ya penas consiguen migajas Agasajan para hablar con el objetivo de pisar Esos que gritan pero no dicen nada Piensan que la voz más alta es la que gana y no Ellos se creen reyes de todo Y solo son hormigas en un mundo de lobos Se creyeron montañas sin ser piedra Y yo tan solo dejad que me pierda Como al perder los estribos perdí mi rumbo exiliado del planeta Pa' vivir mi propio mundo y no No dejé atrás más que una mentira y los Años que olvidé bajo una lápida Perdí el camino que me indicaban lo que nunca quise hacer Y que a golpes me obligaban yo Preferí ser libre de mis actos no Ser otro borrego de ellos Como al perder los estribos perdí mi rumbo Exiliado del planeta pa' vivir mi propio mundo y no No dejé atrás más que una mentira y los Años que olvidé bajo una lápida Perdí el camino que me indicaban lo que nunca quise hacer Y que a golpes me obligaban yo Preferí ser libre de mis actos no Ser otro borrego del rebaño No dejé atrás más que una mentira y los No dejé atrás más que una mentira y los